hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece junto con google punto pro sex punto gax has stoppac bueno mi inglés no es muy bueno pero yo acá le voy a dar varias posibles soluciones son seis posibles soluciones así que te invito a mirar el vídeo completamente primero que nada vamos a ir al menú del teléfono ok entonces luego vamos a la aplicación a la aplicación que se llama ajustes a la opción que se llama ajustes procedemos a buscar una opción que se llama aplicaciones que buscamos por acá aplicaciones vamos a dar allí entonces vamos a proceder a buscar la aplicación que nos está dando el error por ejemplo que sea esta que nos está dando el error vamos a darle donde dice almacenamiento luego vamos a darle en borrar caché si les aparece la opción borrar datos también les recomiendo borrar los datos de dicha aplicación ok la segunda posible solución es que vayamos nuevamente al menú del teléfono vamos a ajustes luego aplicaciones dentro de aplicaciones buscamos una aplicación que se llama servicios buscamos por la letra s servicios de google play vamos a dar allí entonces vamos a darle en almacenamiento vamos a darle en borrar caché ok cuando borremos el caché vamos para atrás nuevamente e intentamos con la tercera posible solución que desinstalar las actualizaciones como la desinstalamos vamos acá en inicio mejor dicho en menú ajustes buscamos aplicaciones vamos a google play por la letra g google play store luego acá en la parte de arriba aparecen tres puntos vamos a dar allí luego seleccionamos la que dice desinstalar actualizaciones si en dado caso no te llega a servir de esta manera te recomiendo la cuarta posible solución que es habilitar una aplicación que se llama download manager en muchos casos no aparece en muchos teléfonos no aparece esta opción pero intenten buscarla esa aplicación mejor dicho que se llama download manager y la habilitamos la quinta posible solución es que vayamos al menú ajustes aplicaciones entonces acá en la parte de arriba los tres puntos le vamos a dar allí acá entonces le vamos a dar donde dice restablecer preferencias como estamos viendo allí le damos en restablecer preferencia sin dado caso no te llega a servir de esta manera te voy a decir que vas a tener que restaurar el teléfono a fábrica ahí